El subsecretario de Prevención del Delito, Manuel Ibarra, informó que el 80% de las dependencias de gobierno cuentan con programas de prevención del delito como parte de las políticas públicas que implementan para la reconstrucción del tejido social. ¿Qué importancia le ha dado el gobierno del licenciado David Monreal a las políticas de prevención social del delito? Yo les puedo comentar varios resultados que tenemos registrados en los últimos meses. Yo tengo la presencia como subsecretario de Prevención Social del Delito. Voy a cumplir algo así como cinco meses y les puedo decir lo que hemos hecho. Hemos impulsado por autorización y el aval superior la política de transversalidad de la prevención social del delito. Comentarles que a partir de esta iniciativa, en los últimos meses, más del 80% de las dependencias de la Administración Pública Centralizada han incorporado a sus programas de acción iniciativas políticas de prevención social del delito. Y vamos a procurar que sea el 100% de las dependencias de la Administración Pública Centralizada las que incorporen iniciativas, acciones, estrategias de prevención social del delito. Estamos procurando del presupuesto limitado con que la recibimos, aumentarles por lo menos entre un 20-25% el monto presupuestal para una tarea fundamental como lo es la prevención social del delito. Destacó que se han reunido con las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de conocer las necesidades en materia de prevención de cada una y coadyuvar en las acciones para la contención de delitos. Comentarles a ustedes que desde esta subsecretaría se intensificó y fortaleció el diálogo con iniciativa privada, con las iglesias y con los investigadores de todos los niveles de la Academia de la Ciencia para fortalecer esto. Hemos sostenido reuniones no solamente con los representantes de la Iglesia Católica, sino con los representantes de las demás iglesias y con los representantes de la iniciativa privada, de la Academia e investigadores en Zacatecas. Y todos coinciden en la necesidad de que en Zacatecas se debe de generar el espacio para fortalecer desde la sociedad civil no solamente el diálogo, sino un espacio, una mesa de construcción de la paz desde la perspectiva ciudadana. Y entonces, por lo menos, con quien se ha reunido un servidor le han manifestado los representantes de iglesias, de la iniciativa privada y de los académicos e investigadores dar el paso en esto que es muy importante de sumar el esfuerzo de la sociedad civil al esfuerzo que desde el Estado se está haciendo para disminuir los niveles de vulnerabilidad social en materia de comisión delictiva. Con imágenes de Elia Sartoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.